Y el chico de amor, y ya veo que estalla la gente con la fiera mambo Y aquí viene la bandera con el mando, y es un rito que no va a bailar para gozar Y aquí viene la bandera con el mando 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 Y aquí viene la bandera con el mando